Había una mujer que carecía de alimento Eso no le importó y a Dios le dio primer El resultado de esa fe enseguida lo vio Pues ni la niña ni el acenite escaseó Ella entendió que era un buen tiempo para dar Porque después solo el milagro iba a esperar Pues cuando Dios te está pidiendo debes actuar Es que Él de tu situación se va a encargar Tiempo de dar Ver la mano de Dios en tu vida a obrar Creer que lo que tienes multiplicará Tiempo de dar Tiempo de dar Dios quiere multiplicar tu harina y tu aceite Cuando miras a tu alrededor y ves necesidad La voz de Dios es lo que tienes que escuchar Si lo que Dios te ha prometido Él suplirá Él no se ha olvidado de ti De sus promesas De sus promesas todas Él las cumplirá Tiempo de dar Tiempo de dar De agradecer a Dios su buena voluntad Creer que lo que viene es mayor que lo actual Tiempo de dar Tiempo de dar Tiempo de dar La mano de Dios en tu vida a obrar Creer que lo que tienes multiplicará Tiempo de dar Tiempo de dar No es el tiempo de ver la limitación Es el tiempo de ver la mano de Dios obrando en tu vida Si ya Dios lo ha hecho antes Él lo hará una vez más Vamos, créelo Tiempo de dar Tiempo de dar Tiempo de dar Tiempo de dar Tiempo de dar